Buenas tardes, capítulo 5 de la lista de videos y del podcast sobre el editorial MadPerson, la producción de Rosemary Tapping y el umbral del olvido. El Alzheimer puede llevarse muchas cosas, pero nunca borrará el amor si estamos en el umbral del olvido. Recuerden que hay que estar alerta para enfrentar esta enfermedad desde un inicio, desde que usted llega a ese umbral del olvido. Es la hora de ir al neurólogo. Es mejor que el neurólogo dice, usted olvida por estrés que usted tenga inicio de Alzheimer y no se atiende. Busque un médico como el doctor Mendoza en el umbral del olvido. Un hombre empático, un hombre a la vanguardia de todos los avances científicos y un hombre que no solo cura al paciente, porque en su mente siempre está la palabra curar. Y si no puede curar porque hay enfermedades incurables, siempre la va a cuidar. El Alzheimer puede llevarse muchas cosas, pero nunca podrá borrar el amor. El Alzheimer es una enfermedad implacable que borra recuerdos, fragmenta historia y puede dibujar incluso los momentos más felices de la vida. Pero hay algo que ni siquiera el Alzheimer puede borrar. El amor. En el umbral del olvido de Rosemary Tapia nos sumerge en una historia conmovedora donde Ana y Alex, su esposo, enfrentan la adversidad más dura con una fuerza que solo el amor verdadero puede proporcionar. Una historia de amor que trasciende los vivos. Ana y su esposo no están dispuestos a ceder ante los embates del Alzheimer. A medida que la enfermedad avanza, su determinación por mantener vivos los recuerdos han construido juntos una fortaleza. A través de cada desafío, su amor se convierte en una luz que ilumina incluso en los momentos más oscuros. El poder del amor frente a la adversidad. En esta novela, Rosemary Tapia nos recuerda que el Alzheimer nos puede quitar muchas cosas, pero nunca extinguir la esencia de quienes somos ni el amor que compartimos. Por eso es importante enfrentarla desde sus inicios. Es una exploración profunda del poder del amor para resistir, para cuidar, para proteger lo que realmente importa cuando todo lo demás parece desmoronarse. Una lectura que toca el corazón. En el umbral del olvido es más que una historia, es un viaje emocional que te recordará la importancia de aferrarse a los momentos de nuestra vida que nos define. Es una invitación a reflexionar sobre la resiliencia sobre el amor, la capacidad para perdurar más allá de cualquier adversidad. Hazla tuya hoy mismo. No dejes que esta historia pase desapercibida. Está disponible en la editorial McPherson, Panamá, ubicada en San Francisco, Plaza Peatonal, número 68, local 9, primer piso. Si resides en el extranjero, puedes adquirirla en formato papel en Amazon, en formato digital en Hotmart. En la descripción del video estará la dirección del editorial, también los enlaces para los que residen en el extranjero y reitero la dirección del editorial donde podrás adquirir. Permite que esta novela toque tu corazón, te inspire y te acompañe en un viaje lleno de amor y fortaleza. Recuerda, adquiera tu ejemplar hoy mismo y vive una historia inolvidable. Rosmarita Apia.